Música 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 Yo no sé pero viven lo mismo que pido yo Hasta escuchando brutos, dos claves, un alfón Y me sufría, vuelva, dormeando lo que perdió Mándela, demorando recuerdos de amor Horas del cine donde nacimos los dos A ella le echó el pantano, que sea algo lejos Cuenta que ruida el mundo con el rodando Ella y yo, en este piso oscuro, el rodando el vino Ojos como las negras en la noche de San Juan Un poblado de estrellas sobre la calle Rosal Llegó el mundo en su verbena y giramos sin pensar Y tocaba el río al baile y tocaba su final Música 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 Música